Muchas veces cometemos el gran error de confundir la simplicidad a lo económico con algo malo, con algo poco resistente. Todo lo contrario, por lo menos en el mundo de los autos. Mientras menos complicado o menos complejo el auto, más bueno, más tiempo te dura sin problemas. Y eso no aplica solamente a los autos de hoy en día, ya que la mayoría de ellos están llenísimos de tecnología, de sensores sumamente delicados que en un solo abrir y cerrar de ojos se pueden estropear, dejando inutilizable todo el auto. Sino que los autos simples, los autos sencillos han sido desde tiempos inmemorables la preferencia de la gran mayoría de personas que simplemente necesitan realmente un auto para poder movilizarse de un punto A al punto B sin mayores complicaciones. Muchas personas te dirán que prefieren un auto simple sin tantas amenidades interiores y exteriores, pero que les funcione muy bien en su día a día o en los viajes largos que tengan que recorrer, ya sea para trabajar o para viajar. Y es por esto que a continuación entonces déjame presentarte 6 camionetas sencillas pero muy buenas. Número 6. Seat Arona. Este vehículo vendría a ser la versión camioneta del Seat Ibiza, un auto extremadamente sencillo, tanto por dentro como por fuera, inclusive muchas personas dirían que tienen materiales duros, plásticos baratos por dentro. Y tal vez no se equivoquen estos plásticos, adicionalmente al diseño sumamente minimalista, el interior lo hace ser un auto bastante entre comillas aburrido para la época en la que vivimos hoy en día. Pero déjame decirte que existe una gran cantidad de personas que aprecian la simplicidad en el mundo automotriz tan avanzado que tenemos actualmente. El Seat Arona es considerado uno de los autos más confiables de todo su segmento y además también de toda la marca europea. Podrá ser un auto sencillo, sí, feo bajo los ojos de muchas personas, pero en mi opinión es bastante interesante por fuera. Su diseño no es para nada feo, inclusive es deportivo y llama mucho la atención. Por dentro, por supuesto que es un auto extremadamente austero, ya que sí, es un auto, es una camioneta barata, un vehículo de transporte cotidiano que sin duda algunas, en mi opinión, te va a durar muchísimo tiempo. El Seat Arona es fabricado por supuesto por el grupo Volkswagen, que es alguno de los autos más resistentes del mundo automotriz moderno. Esto además también agregado a la simplicidad o inclusive nula existencia de elementos tecnológicos que no sean realmente necesarios en este auto, te garantizan prácticamente un auto que te va a durar para el resto de tu vida. Sin duda algunas, en mi opinión, también un auto interesante por fuera, simplísimo por dentro, pero que cumple muy, muy bien su cometido gracias a su extrema simpleza. Seat Arona Número 5 Ford EcoSport Nuevamente, una camioneta de esta empresa llega a esta lista de camionetas sencillas, pero buenas a la vez. Muchas personas, especialmente en América Latina, donde buscamos autos económicos, pero a la vez también cómodos, que no se desarmen con el pasar de los tiempos, realmente apreciamos autos como este. En mi opinión, la Ford EcoSport no es el auto más bonito del mundo, ni por fuera, ni por adentro, y por supuesto, por dentro tiene muchos materiales duros, que muchos llamarían baratos e injustos de tener. Pero déjame decirte que gracias a estos materiales duros, a la simpleza de su interior y además también a la casi nulidad de sensores electrónicos dentro de este auto, vas a tener un auto, un modelo de camioneta que te va a durar muchísimo tiempo, sin darte mayores problemas. Muchas personas, especialmente adultos mayores en esta parte del mundo, prefieren esta camioneta, por lo que representa un auto extremadamente simple, fácil de reparar, barato de mantener y sobre todo que te va a acompañar con mucho tiempo. Con este modelo puedes viajar en viajes largos, a lo largo y ancho de tu país, además también en el tráfico cotidiano del día a día, de ir a trabajar o ir a estudiar todos los días. En mi opinión, es un interior bastante cómodo, sí, por supuesto, bastante austero, que solamente conduces y llegas a tu destino, pero muchas personas aprecian esta simplicidad hoy en día. Y es por esto que sí, en mi opinión, también la Ford EcoSport se lleva fácilmente la quinta posición de este conteo de camionetas simples, pero a la vez también extremadamente buenas. Número 4. Hyundai Creta. Esta SUV citadina también no presentada hace mucho tiempo, es una de las favoritas de las personas que realmente necesitan una SUV citadina, pero sin tantas complicaciones. Este es un auto sencillo, sin duda alguna es directo al grano, condúceme y llega a tu destino sin mayores inconvenientes. Es un auto resistente, extremadamente sencillo, tanto en sus motores como también en sus capacidades tecnológicas. En la Hyundai Creta, de ninguna manera vas a encontrar grandes equipamientos interiores, ni mucho menos exteriores. Vas a encontrar cosas sencillas, pero por supuesto, un auto sumamente robusto, bien hecho. Con la Hyundai Creta también vas a poder recorrer muchísimos kilómetros, tanto en el tráfico como en viajes largos, a la playa, al campo o a lo largo y ancho de todo tu país para así poder conocerlo. Además también la Hyundai Creta posee un económico pero sencillo motor 1.600 centímetros cúbicos, que te promete una genial economía de combustible, tanto en tus viajes largos como también en el parar y andar en las ciudades cuando hace más tráfico. Aquellas horas de pesadilla realmente se pasan más tranquilos dentro de una Hyundai Creta. Interior bastante amplio para 5 ocupantes y además también un interior bastante insonorizado que te ayuda a ignorar un poco aquellos ruidos tan molestos que se presentan en la noche al momento de conducir. Y es por esto que sí, en mi opinión, a pesar de ser un auto tan sencillo, es un auto bastante bueno, interesante y decente para las personas que realmente necesitan transportarse constantemente. Hyundai Creta, en mi opinión un auto extremadamente sencillo pero muy, muy bueno a la vez, que sin duda a algunos les saca más de una sorpresa y una sonrisa a sus propietarios. Número 3. Suzuki Vitara de dos puertas. Esta camioneta para muchos es poco práctica por ser solamente de dos puertas, pero déjame decirte que es bastante buena, interesante de tener. En su maletero por supuesto no hay tanto espacio porque han tratado de hacer una camioneta compacta, pero si retraes los asientos traseros tienes una maletera bastante decente para dos personas y todo su equipaje. Mecánicamente y tanto también equipamiento interior es un auto bastante sencillo, bastante austero dirían muchas personas, pero en mi opinión sus motores, su transmisión, su suspensión están hechos realmente para durar inclusive para viajar constantemente. En este modelo puedes tener muchas aventuras tanto con la familia, con los amigos, en el campo, en la playa, en las montañas, donde quieras y sin duda alguna no te va a fallar bajo ninguna circunstancia, es un auto japonés extremadamente resistente. De la Suzuki Vitara de dos puertas podemos encontrar dos versiones principales, una con un motor 2.500 cc y otra con un motor 1.600 cc, evidentemente la versión de menor motor más económica. Pero déjame decirte que en cualquiera de sus dos versiones, ya sea la versión potente o la versión un poco más económica, tendrás muchas diversiones tras el volante, además también puedes ir a donde quieras, sin importar el tamaño de tu motor. La transmisión automática de este modelo es extremadamente sencilla, pero muchísimas personas dicen que no necesita ningún tipo de mantenimiento, inclusive después de los 100.000 kilómetros. En mi opinión ese es un auto bastante bueno, robusto, hecho para durar y sobre todo también para tener muy buenas experiencias junto con la familia y los amigos, es un auto compacto por supuesto, pero muy, muy honesto. Suzuki Vitara de dos puertas, un auto en mi opinión bueno, sencillo y sobre todo sumamente resistente y barato. Número 2. Suzuki Jimny. Nuevamente Suzuki dando que hablar en el segmento de los autos sencillos pero buenos. No existe competencia para los Suzuki Jimny, esta es una pequeña camioneta sencilla 4x4, todo terreno pura sangre, de dos puertas, un poco incómodas, como no, pero por supuesto, aventurera pura sangre. Este auto era más barato antes, por supuesto, su nueva versión es un poco más costosa, pero no deja de ser tan buena como siempre, es una 4x4 con la cual puedes viajar a donde quieras. Increíblemente solamente tiene un motor 1600 cc, que tiene suficientes caballos de fuerza como para cargar este auto en las trochas más difíciles, sin problemas. Se indica que este auto es un poco incómodo en las ciudades, un poco saltarín y en las curvas no es tan estable, pero es que estos son todos los defectos de un auto 4x4 pura sangre, no están hechos para andar tanto en la ciudad, sino más bien ir al campo. Pero a pesar de esto, este es un auto extremadamente sencillo, con una mecánica sumamente simple, suspensiones, motores, transmisiones sumamente buenas y resistentes, hechas para durar inclusive al día de hoy. En la parte interior tiene plásticos sumamente duros, no es tan feo como alguna vez pensé que iba a ser la nueva versión de la Suzuki Jimny en la parte de adentro. Tiene plásticos duros, por supuesto, para resistir todos los embates del destino, pero en general es un auto bastante bueno, uno de los mejores 4x4 económicos o pura sangre que se venden allá afuera, si no es el único. Y en mi opinión, un modelo pequeño, digno de admirar y de respetar. Suzuki Jimny, en mi opinión, uno de los mejores autos sencillos, buenos que se venden allá afuera. Número 1. Renault Duster. Esta camioneta, no cabe duda, es la reina de las camionetas baratas, sencillas, buenas que se venden al día de hoy especialmente en América Latina. Esta camioneta nos va prácticamente como en el dedo, es lo que muchas personas buscan, un auto grande, práctico, además también económico y espacioso para 5 personas. Todo esto agregado a un muy simple sistema de motor, transmisión, dirección, suspensión, bastante simples y además también baratos de reparar y mantener. La Renault Duster es muy preferida en esta parte del mundo por su longevidad y además también la resistencia a los kilómetros, cientos de miles dirían muchas personas. La Renault Duster ha demostrado que en estas épocas tan modernas y la competencia donde todo el mundo quiere agregarle más amenidades a sus autos, la simplicidad y las cosas bien hechas simplemente pueden prevalecer por muchísimo tiempo más y siempre habrá personas que prefieran un auto simple, sencillo pero a la vez también muy bueno. Renault Duster se lleva sumamente fácil, la primera posición de las camionetas, buenas, geniales pero a la vez también sumamente sencillas, sin mayores complicaciones que puedes conseguir inclusive en pleno año 2020. Si tú tienes algo más que agregar por favor déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios que voy a leer atentamente todas tus opiniones. Si este video te gustó por favor suscríbete a mi canal, también regálame un me gusta en este video que me ayudaría muchísimo. Que tengas una muy, muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.